Queridísimos amigos, nos importa muy poco contrariar la opinión negativa que pueda tener el señor Donald Trump en los Estados Unidos o en cualquier lugar del mundo cuando vamos a juzgar su discurso del viernes pasado sobre el valor de la vida. Nos importa poco lo que dicen muchos de que eso no es una posición genuina y que le salga del fondo del corazón, sino una posición estratégica para conseguir votos. No nos importa. Nos vamos a referir al hecho objetivo de un discurso, el del presidente de los Estados Unidos, sobre el valor de la vida. El valor de la vida, que es lo que está en juego en el tema atroz del aborto. Del aborto que se quiere permitir en Colombia como si fuera la última panacea, la última gran ventaja que tienen las mujeres sobre la tierra. Abortar, matar niños que han sido concebidos sin su voluntad o con su voluntad porque se arrepintieron antes o después del hecho de la concepción. El valor de la vida. Y la pregunta es elemental y es simple. ¿Cuánto vale la vida de un ser humano? ¿Y por qué la vida de un ser humano tiene valor? El siglo XX tuvo que soportar la tesis según las cuales la vida del ser humano se regía o por leyes étnicas o por leyes económicas. El nazismo, el fascismo que lo acompaña y el marxismo tienen un mismo principio fundamental y es que la vida del hombre es cuantificable. En el nazismo cuantificable en función de que sea una vida superior, alta, grande, llena de inteligencia y llena de valor creativo. Esa es la vida que vale la pena. Y por eso la raza aria vale la pena más que todas las razas del mundo porque es la raza superior. El superhombre de Nietzsche era lo que estaba presente en la concepción nazista, que está emparentada íntimamente con la concepción marxista. El hombre vale en cuanto produce, en cuanto es productivo, en función de una dinámica para que todo esté en el estado, todo por el estado y todo, nada en contra del estado, como decía Mussolini. Es el mismo concepto donde el estado es todo y el ser humano no es nada. Frente a eso, la posición filosófica y la posición, si ustedes quieren, sentimental y religiosa de la iglesia católica, del cristianismo, a lo largo de los siglos. La defensa del valor de la vida más allá de toda concepción material. La vida del hombre más ilustre, o del más rico, o del más poderoso, no vale más que la vida del más miserable, del más pobre, del más abandonado. La iglesia católica lo que hizo siempre fue defender la causa de los pobres, no lanzándose ferozmente contra los ricos. No, simplemente poniendo de manifiesto el valor inmenso del dolor, de la humildad, de la sencillez de la vida. ¿Por cuál razón? Por una razón fundamental. El destino trascendente del alma humana. Aquí empezamos por encontrarnos con un concepto fundamental. ¿Tenemos alma o no tenemos alma? ¿Somos espíritu o no somos espíritu? ¿Somos un montón de materia acumulada por pura casualidad del universo que desaparece cuando desaparece la vida biológica? ¿O tenemos un alma espiritual infundida por Dios? Lo que nos da un destino trascendente. Existimos más allá de las condiciones del tiempo y el espacio. Y somos en función de Dios y para Dios. Y por eso, la vida de cualquier niño es una vida sagrada. La vida de cualquier niño es un regalo de Dios. La sonrisa de un niño no tiene precio. La caricia de un niño no tiene precio. Porque es la esperanza de una vida altísima. Una vida que encuentre a Dios. Una vida que se realice en la comunión del hombre con su Dios. Ese es un problema de unas dimensiones colosales donde uno tiene que tomar partido. O en función del más bajo materialismo, que es lo que propone el señor Soros y lo que proponen todos los pro-abortistas. Si el muchachito, si el niño que está por nacer molesta, si causa problemas, si la mamita tiene dificultades, si ya no está de acuerdo con lo que estaba de acuerdo en el momento de la concepción, cuando disfrutaba del placer sexual, a sacrificar la vida del niño. Por el contrario, si el niño que viene tiene un alma creada por Dios para su realización en el tiempo y su realización final en la eternidad, ese niño es intocable. El niño, hijo del más pobre o del más rico, del más inteligente o del que lo es menos. Eso no importa. Esas son pequeñeces. La grande condición del ser humano es su misión trascendente. El trabajo más humilde, el más modesto. Lo que hace el hombre en función de su propia supervivencia, si lo hace con amor, tiene un valor infinitamente superior a lo que haga el más rico o el más poderoso. Polvo somos y en polvo nos hemos de convertir. Estamos asistiendo, por ejemplo, al hecho tristísimo de la muerte de Kobe Bryant. ¿Qué valía en Kobe Bryant? ¿Los millones que se ganó? No. Su sonrisa, su bonomía, su sentido de solidaridad con los demás. Eso fue lo que cautivó y eso es lo que queda. Eso es lo que queda. Y la esperanza de que Dios lo tenga en su gloria. No sus millones, que ya no le sirven para nada. No su grandeza de alma, que le sirven para todo. El discurso de Donald Trump que le recomendamos a ustedes para que lo lean independientemente de que sea de Donald Trump. En defensa de la vida, en defensa del ser humano por el ser humano, en la reivindicación de todo el pensamiento de Occidente a partir del mensaje divino. Eso es lo que tiene significado en la historia. Eso es lo que le da rumbo a la historia y sentido a la existencia humana. Ahí nos tropezamos con un pequeño libro que se llama El hombre en busca de sentido. No escrito por un católico, sino por un judío. Y no por un hombre en cualquiera condición, Víctor Frankl, sino por el hombre en la más dura condición que pudo tener un ser humano en los campos de concentración de Auschwitz. La iluminación que le llega a ese hombre, el más grande psiquiatra de la historia del siglo XX. La iluminación del valor, del trabajo, de la superación, de la decisión de superar todos los obstáculos para realizarse en Dios. Derecho al que tienen o al que vienen ligados todos los niños que son en el mundo desde el momento de la concepción. El presidente Donald Trump ganó muchos votos o pocos votos, no nos importa. Pero dijo una verdad trascendental. No somos la miseria de un poco de cenizas que se pierden en el viento. Somos la infinita grandeza de un alma que no se pierde jamás, porque su destino es la gloria de Dios.